Son muchos, son las libertades, la autoridad está para regular y no para imponer la moral de un pequeño sector de la población, si queremos esta parte de regular, no porque se sacrifique un animal, que finalmente es un recinto cerrado, no es en vía pública y que quiera entrar, el que no entra no entra, volvemos al tema de las libertades, la cuestión del bienestar animal, el toro de Lidia, si se prohíben las corridas de toros, este toro no existiría, esta raza no existiría, no conocemos ningún antitaurino que críe este toro, ellos incluso acuerden que desaparezca si es posible esta raza, nosotros sí queremos esta raza, es solamente un 10% de que se lidia en las plazas de toro, hablar de la doble moral que existe también en estos grupos, sino en la cuestión de la naturaleza, los hombres somos carnívoros de toda la vida, el que quiera ser vegano que lo sea, tiene totalmente sus libertades para hacerlo, nosotros lo respetamos y queremos que nos respeten, la cadena trófica así es en la historia de la humanidad, entonces el que se sacrifique un animal no causa ningún daño psicológico como se dice, entendió que eso también es un bien de una cuestión urbana y de una moral extranjera, un niño en el campo sacrifica un chivo y se lo come sin ningún problema psicológico más, lo que no podemos entender es ahorita que la juventud, los niños no conciban que una carne, una hamburguesa que se comen esa carne, sepan que fue un animal sacrificado, entonces si se explica con naturaleza, como pasa en los acuerdos de toros, que al contrario se glorifica este animal, este sacrificio último, la última parte del animal no tiene ningún problema, el problema es que no lo vea y que la tauromaquia evidentemente también está a favor de regular, la tauromaquia está haciendo esfuerzos por regular también este reglamento aurino, los animales, en la cuestión de bienestar animal estamos de acuerdo en que tiene una calidad de vida extraordinaria y el sacrificio tiene que ser regulado, la fiesta de toros, ese sacrificio está regulado, no es matar por matar, la fiesta de toros y los taurinos no vamos a una corrida de toros para ver el dolor en el animal y eso también como un toro se indulta, que por cierto es el único animal que tiene de consumo humano, que tiene unas calidades de vida extraordinarias, que puede ser indultado.